El Derecho de la Familia Regulando la separación de cuerpos o separación legal y el divorcio Lo primero que cabe entonces es hacer una diferencia entre una y otra En cuanto a la separación legal, los fines, es decir, la separación legal va a suspender la vida en común Y va a poner punto final el régimen de sociedad de gananciales Pero el vínculo matrimonial se mantiene indemne Esto significa que los separados legalmente no pueden volver a contraer matrimonio porque siguen estando casados Cierto es que el deber de la comunidad de vida ha quedado suspendido En cambio, el divorcio rompe el vínculo matrimonial El divorcio convierte a los que fueron cónyuges en ex-cónyuges Y por lo tanto, en la posibilidad uno y otro, si quieren optar nuevamente por el matrimonio, están libres de hacerlo Uno podría decir, si la separación legal es menos grave en cuanto a sus efectos que el divorcio Las causales para uno y otro tendrían que ser diferentes Sin embargo, las causales son idénticas Las mismas causales que uno puede alegar para separarse Son las mismas causales que dan lugar al divorcio Entonces, cabe preguntarse si las causales son idénticas Y si el divorcio rompe el vínculo matrimonial Y se entiende que el divorcio, cuando es solicitado Es porque hay una Se ha distanciado la pareja Hay diferencias tan profundas entre uno y otro Que, para qué elegir la separación legal Cuando estamos ante una familia disfuncional Cuando estamos ante una suerte de matrimonio quebrado La respuesta que se puede dar para este tema Es que la separación legal permite la reconciliación Es una suerte de dar una última chance u opción Para que la pareja, estando en proceso legal de separación legal E incluso con sentencia de separación legal Si quiere reconciliarse, puede hacerlo Lo que no ocurre con el divorcio Porque una vez que los cónyuges, ex cónyuges Ya se han divorciado Ya no es posible reconciliación alguna El divorcio en el Perú existe desde 1930 A propósito de un decreto ley Es pedido cuando gobernaba Sánchez Cerro Y desde 1930 País pionero, nosotros Introducimos en nuestro sistema legal El divorcio Conocido ahora como Pues el divorcio vincular O que rompe el vínculo matrimonial La separación legal Siempre ha existido Desde el Código Civil de 1852 1936 Y 1984 En cambio el divorcio Como estoy señalándolo ahora Es a partir de 1930 Se ha establecido un número Clauses, un número cerrado De causales que dan lugar A la separación legal o el divorcio Causales que van a describir Inconductas, causales que van a describir Comportamientos indebidos Entre uno o ambos cónyuges Que imposibilitan que la pareja Siga viviendo en común Entonces estas causales Son las que van a motivar Que la pareja Que algún día Se prometió amor eterno Y una comunidad de vida Pues hasta que la muerte lo separe Van a interrumpir Ese matrimonio Por cuanto Se ha Presentado Una inconducta Sede y grave Pero no cualquiera Sino las que el Código Establece Porque estas causales Son taxativas Nosotros tenemos Un número de causales Elevado Diríamos Trece De entre esas trece causales El legislador peruano Ha recogido Lo que se conoce en doctrina Como el divorcio remedio Y el divorcio sanción En el divorcio remedio Aquí el juzgador No va a sumergirse En el expediente Para buscar un responsable El divorcio remedio Implica que Se ha presentado Una situación Muy difícil Y compleja Para la pareja Y por lo tanto Hay que ponerle punto final Entonces El juzgador Lo que va a hacer Es verificar Comprobar A través de los medios Probatorios Que esa pareja Ya no puede seguir Viviendo juntos Casos típicos De Reborcio remedio Lo tenemos En la separación convencional Ulterior divorcio Lo tenemos En la causal De La separación De hechos Por más de dos O cuatro años Existiendo O no menores De edad Las otras causales En su gran mayoría Son causales Que Están adscritos Al divorcio Sanción Porque allí si Se busca Un responsable Allí si Las pruebas Están dirigidas A ubicar E identificar Quien de los cónyuges Es el que A través de un comportamiento Indebido Ha dado lugar A que la pareja Ya no pueda Seguir viviendo Los efectos De uno y otro Van a ser diferentes Porque en el divorcio Sanción Como se señala Aquí No solamente Se El juez Declara El divorcio El rompimiento Del vínculo matrimonial Sino que termina Sancionándose Al cónyuge Culpable Lo que no ocurre Con el divorcio Remedio Como decía Las causales En el número de 13 Son causales Que describen Inconductas Y por ejemplo Estamos hablando De la causal Del adulterio En la causal Del adulterio Aquí Lo que El bien jurídico Tutelado Es la fidelidad Uno de los Deberes Que impone El matrimonio Si uno de los Cónyuges Ha incurrido En adulterio Que implica El trato Íntimo Entre uno De los Cónyuges Con tercera Persona Que no es Su mujer O su marido Entonces Estamos hablando Que se ha cometido Una falta Muy grave Porque el cónyuge Agraviado Siente que ya Toda la confianza Ya no existe Entre ellos Y por lo tanto Se hace imposible Seguir viviendo Con su consorte Las otras causales En esa misma línea Van a establecer O van a describir En conductas Por ejemplo La violencia Psíquica O psicológica Violencia Psicológica Violencia física O psicológica La violencia física O psicológica Pues aquí Hay un desprecio Por la vida Un desprecio Por el compañero Un desprecio Por la compañera Si el matrimonio Impone deberes De armonía Respeto Consideración Entre ellos No se explica Como Mañana más tarde Ya estando casados Uno de ellos Infrinja lesiones físicas O a través de agrarios Enjurias Humillaciones Va alterando La psiquis Se produce Una inestabilidad Emocional Tremenda En su pareja Y todo ello En forma Intencional En esa medida Entonces Vemos que Esa pareja Que inició El matrimonio Para lograr Los fines propios Del matrimonio Como una Es una plena Comunidad de vida Procreación Educación De la proble Esos fines Ya no se Pueden cumplir Y Lo serio Del asunto Es no solamente Que el matrimonio Deja de existir Sino Los graves Perjuicios Sobre todo A nivel psicológico Que van a ocurrir A propósito De los hijos Que tiene La pareja Ahora bien Los efectos De la separación Legal Y los efectos Del divorcio Como ya he mencionado Son diferentes Sin embargo Habría que Hacer Presente Una causal Nueva Incorporada Por la ley 27495 Que es la que Me había referido Lo de La separación De hecho De la pareja Por más de dos años O sea Cuatro o dos años Dependiendo Si hay hijos menores O hay hijos mayores De edad Si hay hijos menores La separación De hecho Tiene que ser De cuatro años Y si Hay hijos Pero son mayores O no hay hijos La separación De hecho Tiene que Llevar por lo menos A diez minutos Perdón Estamos hablando A dos años Entonces Esta separación De hecho ¿Qué implica? Implica que Ya no hay En uno O en los dos No hay un ánimo De seguir viviendo Juntos Yo diría Que aquí falta Actitud Y actitud Para seguir Con la vida Matrimonial Y obsérvese Que esta separación De hecho No interesa Por qué Se ha producido Esta separación De hecho Puede ser Ocasionada Por él Que abandona a ella Por ella Que abandona a él O por qué los dos Libre y voluntariamente Han decidido ya Separarse Porque Consideran Que ya no es posible La vida en común Esta es una causal Típicamente de remedio Pero en cuanto A los efectos En cuanto A las consecuencias De la separación De hecho El ejelador Perano Ha Introducido Un artículo Que Está dirigido A proteger A lo que se llama El cónyuge Perjudicado Porque si El divorcio Va a Traernos Como consecuencia Que a propósito De ese divorcio Uno de los cónyuges Termina en una situación De inferioridad En cuanto a Afecto económico Respecto del otro Entonces Hay que proteger A ese cónyuge Perjudicado Y se le protege O adjudicándole Un bien De la sociedad Siempre Estamos pensando En el inmueble O dándole Una indemnización Y termino Señalando Es una pena Decirlo Y comprobarlo Que el divorcio En el Perú Va increciendo Cada vez Son mayor Las parejas Que Habiendo comenzado Un matrimonio A los 3, 4, 5, 6 años Ya se están divorciando Un problema social Un problema Verdaderamente Que hace daño A la familia Y que el Estado Debería plantearse Como una política De Estado Que hacer Frente a esta Terrible No digo plaga Pero si terrible Digamos Orientación Divorcista Que ahora afecta A la familia peruana A la familia peruana A la familia peruana A la familia peruana A la familia peruana